La tranquilidad para los habitantes de Altos del Chirí en Briseño terminó en las primeras horas de la noche. Según el ejército, 13 hombres portando armas cortas irrumpieron en la localidad y con nombre propio buscaban a habitantes de la vereda. Uno de los pobladores recibió dos disparos, pero logró huir. Estos sujetos con un arma corta, revólver, le hacen unos disparos, entre cuatro y cinco disparos, lo cual genera una herida en un brazo y en un glúteo. Que le respeten la vida a la población civil, que le respeten la vida a los campesinos, que no vaya a ocurrir lo que pasó en años atrás con las diferentes masacres que ocurrieron en la zona. Los atacantes no se identificaron ni hablaron de las razones de la incursión armada, pero las autoridades investigan si el plan de sustitución de cultivos ilícitos que se aplica en las once veredas de Briseño tiene relación con el ataque. Nosotros queremos realmente hacer un proceso investigativo muy serio, muy responsable para que no generemos más zozobra a todas las comunidades, a todos los habitantes, a todos los antioqueños. Según informaciones entregadas por el ejército, en la vereda no hay amenazas contra la población ni riesgos de desplazamiento por estos hechos. Pero defensores de derechos humanos han pedido a las autoridades que hagan caso de las denuncias de la comunidad sobre la presencia real de grupos paramilitares en el municipio de Briseño y en su vecino Ituango. La respuesta no ha sido eficaz, no se han ejercido acciones contundentes, digamos, frente al orden público en la zona. Las fuerzas armadas están permitiendo que estos grupos ingresen como si se tratara de un intercambio de territorios. Descartamos la presencia paramilitares, damos certeza que es un grupo particular que está contraviniendo la parte del cultivo de coca, a la vez están persiguiendo que este no se culmine y que no haya una erradicación. En la tarde, el comandante de la 4ta Brigada del Ejército y el comandante de la Policía de Antioquia viajaron a la zona para conocer de primera mano la situación.